¿Qué tú haces, tío, mágico? ¿Ah? ¿Qué tú haces? Espérate. ¿Qué es eso? Tú echándole sal a la comida. A los amarillos también tú le echas sal. Es claro, hay que echarle sal pa' que coja gusto, pa' que coja gusto. ¿Pero pa' qué? Porque a la gente le gusta la comida saladita. Tú le das comida sosa y se van y no vuelven a entrar, Viroldo. Ah, pero tú lo que le quieres es partir la lengua. Pues es mejor partirle la lengua y no partirle el bolsillo. Hay que echarle sal, Viroldo. Acuérdate de esto siempre. Mira, salsita. Ahí está. Sal, 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 para que quede ahí. Saladito. Aquí está. Aprenda eso siempre. Y venga acá que tengo que hablar con usted. ¿Qué? Eso que le enseñé ahora es un curso de cocina. Eso es un curso de cocina. Y también tengo que enseñarle otra cosita. ¿Qué? Porque tú estás en la edad de aprender. Todas las cositas que el nene ve, se le meten por aquí, ¿verdad? Y por acá. Y entonces, otra cosita que tengo que tienes que aprenderle. ¿Por qué cuando tú te metes en el baño en casa no se escucha la ducha abierta? ¿Ah? ¿Qué tú haces? ¿Qué tú haces allá adentro? Bueno, porque... ¿Por qué? Porque hay jabón. ¿Porque no hay qué? No hay jabón. Hace como tres meses que no hay jabón. Ah, entonces, porque no hay jabón, ¿tú no te vas a bañar? No, pues claro. Eso no hace falta, el jabón. ¿Por qué? Porque el agua ya trae cloro, Viraldo. Sí, pero a mí me gusta estrenarme. Pues no te estrenes, te estrenas así con agua. El agua ya trae cloro. ¿Para qué quieres jabón? ¿Para qué quieres jabón? ¿Para qué vamos a gastar un peso en jabón si el agua trae cloro? A mí me gusta que las partecitas privadas boten espuma. Pues haz una cosa. Que te muerda una ardilla con jabía para que tú veas el espumero que se te va a hacer el tangado. Maceta. ¡Ay, fíjense de eso! Ah, yo soy un maceta. Maceta, papá. Ah, es que maneco es un maceta. Afrentado. Bueno, viene por ahí una muchachita, una... a cualquiera se ve a jajita de ciertos pesos. A mí me ha comprado un gallo, a mí me lo has pensado. ¿Qué es eso? Un pajarito de colores, señores. Tengo un pajarito de colores aquí, mira. Mira, mira. ¿De dónde? Está aquí, espérate. Dame, que yo creo que es mío. Es que tiene colores. Pues después yo lo quiero para mí. Mira, qué piquito lindo. Dámelo a mío. No, 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 los pajaritos se sueltan. Espérate, mira, mira. Ahí va. No, me falta el peco. Espérate. Se me suelta. Mira, 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 mira. Mira, mira, mira. Quería ver el pajarito, míralo ahí. ¿Dónde? Estoy hablando otra cosa acá con Virordo. Ah, qué bueno. Hola, Maneco. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Vino a visitarnos por ahí. Estoy por ahí paseando, viendo qué hay por ahí. Ah, viendo. Claro. Ah, qué bueno. ¿Quieres comer algo? No. Yo ya no como esta comida que se ve asquerosa. Yo como comida rico. De gente rica. ¿Qué come qué? Comida de gente rica. Ah, sí. Sí, señor. ¿Y eso por qué? ¿Cómo que por qué? ¿Por qué? Porque voy a ser una persona rica de ahora en adelante. Ah, sí. Sí, señor. ¿Y por qué? Porque me da la gana de ser rico. ¿Se va a pegar en la loto? No. ¿Y entonces por qué va a ser rico? Porque... Viene una persona a firmar un contrato conmigo porque voy a ser una persona rica y me voy a ir para Estados Unidos para allá a vivir feliz y todas esas cosas y mucho dinero. ¿Un contrato? Un contrato tengo. ¿A usted? Sí, señor. Pero con tanta gente que hay en Puerto Rico lo escogieron a usted. Bueno, porque tienes que ver esta finura. Ah, sí. Mira la finura que tengo. Bueno, la finura como que coge curva aquí. Ajá. ¿Ah? Mire, ¿no quiere un jugo de aquí? No, yo no veo jugo ya de aquí. Frupanche, Frupanche. Ese jugo a guau. Ah, papá. Pues Frupanche no te meta, papá. Sí, mira, te quedé tranquilo. Encrespadito. Acá Frupanche que no me lo tome. Encrespadito, saca la gallita como los magantinos. Espérate aquí a los clientes. Exacto. Entonces no va a comer nada, se va para... No, yo no veo jugo de aquí. Se va para Estados Unidos, un contrato. Sí, voy ahora para allá a trabajar con ricos, gente rica. Ajá. Y voy a ser rico. Ajá. Con mucha gente, ricos, ricos, mucho dinero. Uh. Sí, señor. Pues me imagino que se irá a comer un rico todos los días. Ajá. Pero comemos un rico todos los días. ¿Ah, sí? Sí, señor. Ah. ¿Y qué va a decir? Ay, qué rico. Esto está rico. Esto está rico. Tú eres un niño. Eh. Yo soy mayor. Yo maneco. Y él es mayor. Sí. Tú eres niño. Niña. ¿Por qué te metes, conversaciones? Táncano. Mira, mira, déjame atenderle a ese clientito aquí. Eh. Mira eso. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Eh. ¿Qué pasa? Ya, cheteo Manejo. ¿Qué pasa? La política ha destruido a los políticos aquí en este pueblo. ¿Por qué tú dices eso? Mira cómo está Tomás Rivera Char. Tomás Rivera Char. No, eh. No, ese no es Tomás Rivera Char. ¿Y qué es ese? Eh. Buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Bad Masterson. Bad Masterson. Bad, Bad. Bad Masterson. Bad Masterson. Bad Masterson. Bad Masterson. Ah, sí. Sí. Viene a comer en la lechonera. Viene que... No, no, no. ¿Inpector de Hacienda? Lo siento. No, nada de eso. ¿Y entonces? Eh, resulta que yo ando buscando a una persona llamada, ah, Fernando Enrique. ¡No! Yo soy Fernando Enrique. Espera, espera, espera un momento. ¡Para, mamete! ¿Qué es esto, Fernando Enrique? Ese es mi nombre de pila, Fernando Enrique. ¿Usted es Tutti Frutti? No, señor. Ese es mi, mi, mi apodo. ¿Sú qué? Mi apodo. ¿Sú qué? Mi apodo. Tutti Frutti. ¿Cómo? Tutti Frutti. Tutti Frutti. De original, no copy. Muy bien, muy bien. A él es que ando buscando. ¿Cómo no, caballero? Sí. Aquí está el contrato. La verdad que el resumen que usted nos dejó nos dejó impresionados a todos. Pues, no, por supuesto. Yo quiero que usted me llene este contrato inmediatamente, por favor. Lo lea todo, claro, antes de firmarlo. Mira, te voy a decir una cosa. Lo va a firmar. No quiero leer, vamos a firmar rápido. Bueno, pues entonces usted inicia aquí, en Los Marrenes. Y luego me va a firmar el contrato aquí, ¿ok? Un momentito. Señor Fernando Enríquez. Este soy yo, de original. Mira, te pregunto. ¿Y el apartamento, cómo ofreciste? El apartamento es arriba donde vive Yale. ¡Ay, Dios mío! ¿Donde vive Yale? ¡No! Me va a estar viviendo allí, donde viven los ricos. La gente rica, donde come mucha comida de gente rica. Eso es así. Va a usted a ser el jefe, el CEO, de todos los beauty parlors que tenemos en Nueva York, en Los Ángeles. ¡No me digas! Y en Hollywood. Sí, por favor. Va a peinar, va a peinar a muchas estrellas. ¿Qué quiere decir que él va a ser el CEO o el O? El CEO. El CEO. ¿Qué es eso? ¿Cómo llama? Bueno, el company commander. Jefe. El jefe. Jefe, bueno. ¡D.H. El jefe de todos los beauty parlors que tenemos en la ciudad de Nueva York. ¿Filmo aquí? Sí, lea, lea bien, lea bien. ¿Filmo aquí? Sí, lea bien. ¡Hola, meneca! ¡Mmm! ¡Que me dice el López! ¡Todo bien, mi amor! ¡Todo bien, mira al negro! ¡Ay, gordito! ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Sube, sube, 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 sube! ¡Súbe! ¡No puedo, no puedo! ¿No puedes subir? Tú sabes que no puedo. Siento que me estoy muriendo por partes. Yo sé, yo sé, yo sé, yo sé. Hay que subir. ¡Espérate, espérate, espérate, espérate! ¡Sabe, sube! Así no, no me sube. ¡Ay, ya está la boca entonces! Sálganos, Missy, con el permiso. ¡Ay, también! El nene está así. ¿Viene por ahí dando la vuelta? Sí, lo que pasa es que tú un ratito libre y dije, ¡Ay, déjame pasar a donde manejo! ¡Ah, señora! Aparte de que me dijeron que usted hace unos masajitos bien ricos. Y pues yo, pues, tengo un dolarcito por aquí. ¡Ajá, ya! ¡Ajá, ajá, ajá! ¡Frez, fred Hernández! ¡Frez Hernández! ¡Frez, fred Hernández! ¡Ay, bañizo! ¡Joven, usted vive por aquí o trabaja aquí cerca! ¡Sí, yo soy maestra, trabajo aquí en la escuelita cerquita! ¡Ay, maestra! ¡Sí! ¡Y gana mucho dinero! Pa, mira, algo más o menos. Y ahora que añadieron un aumentito, pues, algo es algo. Sí. ¿Le gustaría ganarse, este, multiplicado por diez lo que usted se gana aquí al año? ¿En serio? Bueno, desde luego que sí. ¿Le interesa? Pues, claro que sí, pero ¿qué tengo que hacer? Un momentito, un momentito. ¿Fuimos aquí, verdad? No firme nada, señor. No firme nada, señor. No firme nada, señor. Mira, mi lástima. ¿Usted quisiera echar conmigo un... ¿Un qué? Un conversatorio en algún lugar que no haya tanto bullicio ni tanta gente ordinaria? Bueno, pues, hija, sí, claro que sí. Pero, Missy, pero, Missy, espérate. No, 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 Marego. Después, después. ¡Mira, Missy! Venga. Mira, que hay un sitio cerquita para tomarnos un café. Ah, ¿sí? ¿Le parece? No hay apartamento sobre ella. Ahora es ella. Vamos. Pero a mí sí. ¡No hay apartamento! ¡No hay alta escuela! ¡No hay trenes! ¡No hay brunch en Yankee Stadium! ¡Está 42! ¡Está 42! ¡Ay, Dios mío! Mire. Usted no se iba a comer un jico ahora todos los días. ¡Ay, Tutti Frutti se va a comer un jico todos los días! No, ahora es otra cosa. ¿Qué cosa es? Ahora me voy a comer a un pobre. ¡Tutti Frutti, mételo en sal para que coja agua! ¡No! ¡No, no, no! ¡Tutti Frutti, tú!